Hola, muy buenos días, son las 7.59 de la mañana. Bienvenidos a la segunda actualización de los datos del estado del tiempo en Clima 24.7. Repasemos primero cómo están las horas de este amanecer de viernes. ¿Cómo comenzamos el fin de semana? Pues eso vamos a verlo con la ayuda de una de las cámaras desde la torre del sistema de alertas tempranas ubicada en el sector estadio, la Torre Ciata. ¿Qué visualizamos? Tenemos poca nubosidad que se presentaba desde las 12 de la medianoche, por lo menos desde las 2 hasta las 5 de la mañana y posteriormente con los rayos del sol vienen acompañados varios sistemas que en este momento se ubican sobre el Valle de Aburrá y que están dando unos registros de precipitaciones muy leves, especialmente en el sur del Valle de Aburrá y que dejan las temperaturas dentro de los rangos normales en esta hora. Vamos a ver qué registros tienen en este momento las estaciones Ciata. Empezamos en el estadio con 19 grados y la Aerocivil nos informa que Lola Herrera tiene 19 grados centígrados y el José María Córdoba 15 grados centígrados y el resto de terminales aéreas de nuestro país están informando que en Leticia hay 25 grados, en Pasto 15, en Cali 20, en Bogotá 13 grados centígrados, en Cúcuta 24 grados, en Cartagena 26 y en Quiblo 24 grados centígrados a esta hora. La evolución atmosférica nos está mostrando que por lo menos sobre ese sector, ya si ustedes miran, en el oriente de nuestro departamento sistemas de mediana altura se vienen disipando desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, los que se ubicaban en esta zona del oriente. La situación en este momento sobre nuestro departamento nos está mostrando que únicamente en unos pequeños sectores del Magdalena Medio se está mostrando nubosidad de baja altura. El resto del departamento no tiene nubosidad con gran desarrollo vertical como para ser registrado por el satélite geoestacionario, pero vamos a analizar desde el suelo hacia arriba, sí, desde el radar meteorológico para visualizar cuáles son las precipitaciones. Primero, resaltamos las que hay, sobre todo el occidente que se ha mantenido desde la medianoche, han sido constantes, si bien han cesado en algunos momentos, vuelven a presentarse específicamente entre México y Heliconia. En el oriente, una situación muy similar que ustedes ven entre Cocorná y el Carmen, estos mismos sistemas, han venido produciendo precipitaciones que aún se han mantenido. En el Valle de Aburrá hacemos la excepción. Por lo menos hacia el norte, Bello o Barbosa, pues no se presentan precipitaciones. Y ya de Medellín hacia el sur, específicamente entre Itagüí y Caldas, se registran precipitaciones durante la última hora, por lo que el CIATA emite un pronóstico para las horas de la mañana de un cielo parcialmente nublado con una baja probabilidad de lluvias. Ahora, nosotros vamos a conocer cuáles son las respuestas a nuestra pregunta de la semana, que durante toda esta semana estuvimos haciendo como conciencia sobre el reciclaje. ¿En qué actividades, ya sean domésticas o empresariales, reutiliza usted residuos o desechos de su hogar? Vamos a conocer tres de las respuestas. Primero, vamos a empezar esta vez por Twitter. ¿Qué tenemos? David Tobón nos dice, yo reutilizo residuos en abono para la tierra de las plantas. Una de las opciones, irse hacia la parte de la agronomía. Conocemos a Hernán Álvarez que en Twitter nos dice, pues en mi casa, con el agua de la lavadora, se olaban los pisos, el patio y se lava la trapeadora. Y finalizamos esta vez en Facebook con uno de esos mensajes que también se aplica muy bien. Póngale ojo a este. Maleja Zapata dice, en un proyecto empresarial estudiantil que se basa en la fabricación de productos útiles a partir de materiales reciclables y ecológicos. Y en casa, la reutilización de hojas de papel y cosas desechables. Eso opinaron en las redes sociales. Pero, ¿qué pasó en las calles de la ciudad? Pues vamos a conocerlo en este momento. Los plascos de aceite. Yo los reciclo para hacer farolitos. El licorpor, los envases, ahora que se están haciendo unas bancas, unas sillas con eso. Las botellas de gaseosa. Y el papelito de confite es el que echamos en esa botella. Nos encanta. De lujo, nosotros la tenemos de lujo, pero sé que con eso trabajan para hacer muros. Todo lo que es cartón, frascos, plásticos, todo lo tiramos en una bolsa aparte. Y lo que es comidas, cáscaras de plata y todo eso, a otro lado. Las 8 de la mañana, 3 minutos. Algunas opciones que ustedes nos daban para reutilizar los residuos, ya sea en sus hogares o en las empresas. Les recuerdo que el CIAT emite un pronóstico para las horas de la mañana, luego de cesar las lluvias que se están presentando en este momento muy leves en el sur del Valle de Aburrá, de un cielo parcialmente nublado y una baja probabilidad de lluvias para el inicio de este viernes. Que tengan una muy buena mañana, un muy buen inicio de fin de semana. Y por ahora, yo los dejo con mensajes institucionales y al regresar, más de Mañanas con Voz.